Es verdad pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición. Por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña, lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar, en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece, su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargadas. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me diga. ¿Qué es la vida? Un cremesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Un asombro. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida sueña. Y los sueños, sueños son. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a la cuarta edición ya de Cuna TV. No pudo haber sido más lindo el comienzo de esta cuarta edición con este notable trabajo de la profesora Violeta Ramos hecho por los alumnos de los segundos medios del Colegio de Abuela. Es una manera de decir aquí estamos, comunicándonos mutuamente y al mismo tiempo ratificando este notable también trabajo de teletrabajo y de clases telemáticas que se ha desarrollado en este último año. De esta misma forma, le vamos a darle espacio a un talento nuevo que ha llegado a nuestro colegio. Él es el alumno Vicente Díaz de Tercero Medio C. Él ya lleva desde pequeñito grandes estudios en violín y hoy día nos va a mostrar su arte. Saludos comunidad del Colegio Nahuel. Mi nombre es Vicente Díaz Acevedo, tengo 16 años y soy un alumno nuevo en el colegio. Llegué recién este año a Tercero Medio. Yo estudio violín y hoy les quiero compartir un pedacito de mi música. Voy a interpretar una pieza del compositor ingles Eduardo Algar que se llama Lippecum. Es una palabra alemana que traducida en español podría ser algo así como saludo de amor. Es una de mis piezas cortas favoritas para violín solista y espero que la disfruten tanto como yo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Realmente maravilloso el desarrollo instrumental y al mismo tiempo el elevado lenguaje que está desarrollando en la música este alumno. Bienvenido a nuestra comunidad y qué mejor manera que Boscuna TV ya te empiezan a conocerte. De esa misma manera que muchos artistas nos han dado tantos saludos, hemos tenido diversas personalidades de la cultura nacional que nos han mandado saludos y nos motivan a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y esta vez es el turno del gran Jorge Ñañez, un personaje pero capital en la cultura chilena, autor del gorro de lana, actor, al mismo tiempo animador de grandes encuentros costumbristas, realmente todo un personaje y aquí está su saludo. Hola, queridos amigos. Les habla Jorge Ñañez desde el Litoral estados justamente mirando el mar. Un saludo cariñoso para Cuna Televisión de Paine Una adivinanza, a manera de saludo Viven amando a su tierra, el folclor es su destino Son su guitarra y sus trinos valientes lanzas de guerra A sus costumbres se aferran en cada generación Baile, canto, tradición Han de vivir enyugados del folclor enamorados Con todo su corazón ¿Quiénes son? Usted, yo, los folcloristas Un abrazo grande y cariñoso Voy pa' que yo, voy pa' que yo En busca de un nuevo amor ¡Arriba niña! Voy pa' que yo ¡Gracias! 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 Marco Sollarsun, nuevamente desde mi casa y hoy día quiero invitarte a resolver un nuevo acertijo matemático. Esta vez es un poco más complejo porque es con sustracciones y tiene un poco más de números. Para esta ocasión vas a necesitar, igual que la vez anterior, solo una hoja y un lápiz. Vamos al acertijo. Bien, ya estamos en el nuevo desafío, recuerda, una hoja de papel en blanco, un lápiz, que en mi caso es un lápiz varita mágica, que va a actuar en este momento desde ahora. Bien, te presento el desafío para esta semana. En vez de un triángulo, ahora es un cuadrado y tenemos números del 1 hasta el 8. Debemos usar todos estos números sin repetirlos. Tú puedes ir escribiendo acá, yo los recorté, hice unas fichas, también puedes hacer tus fichas y lo que tenemos que conseguir esta semana es ubicar dos números en los extremos, en los vértices de nuestro cuadrado calcio. Y que la diferencia entre esos dos sea, lo ponemos acá al medio, ¿ya? Recuerda que la diferencia en matemáticas es el resultado de la sustracción. Por ejemplo, la diferencia entre 6 y 4 es 2. 6 menos 4 resulta 2, ¿ya? Pero tienes que hacerlo de manera que todos los lados de nuestro cuadrado calcio. ¿Sí? Entonces, partimos con el desafío. Si necesitas más tiempo, recuerda, le pones pausa al video y lo resuelves. Quitamos la pausa, lo resolviste. Me imaginaba que lo ibas a lograr. Muy bien. Te voy a dar una de las soluciones, porque este acertijo tiene más de una solución, ¿ya? Si tú encontraste una diferente a la que yo hice, mandanos en tus comentarios y anótame cuál es tu respuesta, ¿ya? Bien, vamos a partir deshaciéndonos del número más grande, que es el 8. El 8 nunca lo voy a poder poner en el centro de los lados, porque la diferencia entre estos números nunca me va a dar 8. Entonces, lo vamos a poner en una esquina, ¿ya? Siempre tiene que estar en una esquina. Ahora voy a tomar los otros dos números más grandes que le siguen, que sería el 7 y el 6, y los voy a poner al lado de él. ¿Ya? Vamos a buscar la diferencia ahora. ¿Qué número le debo quitar al 8 para obtener 7? Fácil, 1. 8 menos 1 es 7. 8 menos ¿qué número me da 6? Menos 2. Muy bien. Y ahora voy a tomar el 5, lo voy a ubicar acá, y pienso en cuál es la diferencia entre 5 y 1. Si al 5 le quito 1, es 4. Y entre 5 y 2, la diferencia es de 3. ¡Voilá! Lo hemos conseguido. El profe lo ha hecho de nuevo. ¿Ya? Recuerda, envíame tus soluciones aquí abajo en los comentarios. No los sé de lo que estáis en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! No solamente gente del mundo del espectáculo y de la cultura nos está saludando, también gente del deporte. Hoy es el turno de un gran seleccionado nacional y ahora formador, Patricio Oriones. Seleccionado nacional de básquetbol y al mismo tiempo jugador internacional. Ha jugado incluso en cinco ligas, además de la D-Mayor. Con él le damos el pase al segmento de educación física y salud. Hola amigos, soy Patricio del Pato Oriones, ex internacional por Chile, ex jugador profesional de básquetbol y entrenador formativo. Quisiera mandar este tremendo saludo a todos los chicos del Colegio Nahuel de Paine. Espero que se cuiden, no dejen de hacer actividad física en sus casas, cuiden su alimentación, no dejen de tomar la pelota y a disfrutar. Ya la pandemia va a pasar y vamos a encontrarnos en la cacha, así que un tremendo abrazo chiquillos. Cuídense, nos vemos pronto. Hola comunidad Nahuel, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, nosotros estamos acá nuevamente para darles algunos datos del nuevo protocolo que utilizaremos en el caso de un retorno a clase. Se eliminarán todos los accesos de contacto. Además, se tomará la temperatura a cada una de las personas que ingresen al Colegio Nahuel con un termómetro láser. Habrán bandejas para desinfectar los calzados. Requerir a los alumnos, auxiliares, para docentes, docentes, el uso obligatorio de mascarillas, guantes y lavado constante de manos. Al ingresar al establecimiento debemos mantener el distanciamiento social. Por lo mismo, evitar el saludo de beso, el saludo de mano u cualquier otra acción que conlleve a un contacto físico directo. Otro punto importante es el acceso o la salida de nuestros alumnos del establecimiento. Debe ser de forma parcelada y se establecerán distintas entradas y salidas para evitar aglomeraciones. También, si tú eres una persona de riesgo, ya sea tienes enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, eres mayor de 65 años, les pedimos por favor que se queden en casa y evitemos el contacto. El uso de mascarilla. Se recordará constantemente a los estudiantes que tienen que usar mascarillas en todo momento dentro del establecimiento y que tienen que andar con una de repuesto, ya que si esta se humedece, pierde su efectividad. El lavado de manos. El lavado de manos es esencial para evitar la propagación de este virus. Se recordará a los estudiantes que deben lavarse las manos antes de entrar a clases y al salir de esta. En su defecto, usar alcohol gel. Habrán afiches con ilustraciones de la manera correcta como se debe hacer el lavado de manos. Todas las salas deberán tener un dispensador para el alcohol gel y toalla de papel. El profesor deberá estar cubierto por una mampara para evitar el contacto con sus estudiantes. Y por supuesto, mantener las puertas y las ventanas abiertas para que haya un mayor flujo de aire. Los recreos deberían ser recreos diferidos con asistentes cuidando nuestros patios para que así los alumnos mantengan siempre su distanciamiento social, no compartan juguetes, colaciones y mantengan siempre sus mascarillas puertas. Así como también las colaciones. Los alumnos deberán comer su colación en la sala de clases antes de salir a recreo, para así poder evitar que las compartan y que los cubiertos que ellos utilizan queden guardados de inmediato o desechados si son desechables. Así también con los envoltores, para así evitar contagios dentro del establecimiento. Los baños. Habrá un paradocente al ingreso de cada baño y estará remarcado en el piso al distanciamiento social. De esta manera evitaremos aglomeraciones al ingreso a este. Estamos extremando las medidas de seguridad para evitar el contagio y la propagación de este virus. En un posible retorno al colegio. Si puedes, quédate en casa. No hay nada más seguro que quedarse en casa. Con un cariñoso saludo se despide el Departamento de Educación Física. Bueno amigos, estamos llegando al final de esta ya cuarta edición de MUNATEGO. Estamos muy contentos porque semana a semana hemos editado y hemos recopilado información para compartirlo con ustedes. Ojalá se suscriban al canal Nahuel Académico para que lo hagamos crecer y al mismo tiempo podamos difundir más esta iniciativa pionera en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Por lo tanto, este saludo es para toda la comunidad, para que nos sigan acompañando y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!